¡Sanfín! ¡Sanfín hermoso! Te brillarás de la fácil tu amistad Desde ese mismo momento de mi dudad Pensé que era algo bueno lleno de ilusión A veces los sentimientos nublan la razón Tengo un querer mi propio hogar Nunca pensé que nada quisiera robar Puedo quitarse todo y no ser como tuyo Solo sé que en el fondo no tengo miedo No me quedas nada, nada dejas cantar No he perdido todo por un equipo de agarrón No he perdido todo por un equipo de agarrón No he perdido todo por un equipo de agarrón No he perdido todo por un equipo de agarrón No he perdido todo por un equipo de agarrón Llego rico de la casa, perdido a mi abismo, oscuras de la vida de Dios. Llego rico de la casa, perdido a mi abismo, oscuras de la vida de Dios. Llego rico de la casa, perdido a mi abismo, oscuras de la vida de Dios. Llego rico de la casa, perdido a mi abismo, oscuras de la vida de Dios. Llego rico de la casa. Llego rico de la casa. Llego rico de la casa.